Puedo sonar como una señora mayor, pero es la primera vez que me siento en todo el día. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que es un poco diferente a lo que he hecho hasta ahora. Es como más divertido, es menos de dieta, o de moda, o de decoración, DIY, etc. Últimamente mi canal va súper, súper, súper bien. En serio, hay como muchísimos comentarios, muchísimas visitas. Estamos creciendo cada día más rápido que el anterior, es una locura. Os quería darlas muchísimas gracias. Pero como ya eso lo hago en todos los vídeos, he pensado en traeros algo que me lleváis pidiendo muchísimo tiempo. Y es hacer un sorteo, así que contacté con esta marca de relojes que se llama York. Se dejaré el vídeo en el que enseñó el reloj que me regalaron por mi cumpleaños de 2016. No, 2015 creo, no estoy seguro. Les contacté y les pregunté si le importaba sortear un reloj en mi canal para celebrar un poco lo bien que va todo. Y me dijeron que sí, así que ese es uno de los relojes. Bueno, yo tengo este que, ya sabéis, es negro, tiene que ser como yo soy, mi alma es en mi interior. Los relojes en sí son de súper buena calidad, tienen un acabado en madera precioso, tienen un montón de colores. También tienen un montón de colores de esfera y el funcionamiento es una auténtica locura. Se nota muchísimo cuando pagas por algo así, como es un reloj que va a durar muchísimo tiempo. Son tan simpáticos que, aparte del premio que os voy a decir ahora, ¿cuál será para vosotros? Me regalaron también este de aquí, que es alucinantemente bonito. Lo tengo con el plástico porque es que me da pena quitarlo sin lo utilizar como ya. Así que ahora sí que sí, me he unido con George para regalaros 180 dólares de crédito en su página web. Y podéis escoger el reloj que queráis. Y lo que le pregunté es que sin esos 180 dólares entraba el envío, porque entonces ya no se llegaba para igual el reloj que quisierais. Así que me dijeron que aparte de los 180, os daban también envío gratis, lo cual está muy bien. Pero si no queréis esperar a ese sorteo de 180 dólares de crédito y aparte el envío gratis, podéis utilizar un código que me han hecho que es del 15% de descuento. Estará aquí abajo también, junto con las reglas y el enlace para registraros al sorteo. Así que sí, si queréis participar en el sorteo de un super reloj de George, Dios mío, estoy obsesionado con el mío, el link al sorteo estará aquí abajo. Y dejadnos a un lado, os quiero decir que este vídeo lo he grabado simplemente para que nos riamos todos. No quiero que nadie se ofenda, no estoy haciendo como una crítica a nadie en especial, ni muchísimo, muchísimo menos, de verdad. De hecho, he puesto cosas, yo diría que la mayoría, que yo mismo he hecho y me estoy riendo un poco de mí, haciendo un poco de burla. Así que sí, solo quiero que lo veáis con esa mente, ¿sabéis? Y que no creáis que no se me esté metiendo con alguien. O que estoy intentando ofender a alguien que ha hecho como eso que estoy enseñando yo, porque yo he hecho la mayoría, por no decir todas. Y para enseñar un poco también la diferencia, ¿no? De lo sencillo y lo simple y lo guay que era todo, porque antes crear contenido era una forma muy fácil y muy divertida. Y no es que no lo sea ahora, simplemente que ahora es como todo mucho más producido, intentamos tener un poco más de postura, por decirlo así. Así que sí, simplemente me hace como mucha gracia todas esas diferencias que se han creado en el tiempo, en tan poco tiempo en realidad. Y haz clic en me gusta si queréis como más vídeos de estos, tipo antes, Jesús, ahora, porque de verdad que me lo paso súper, súper, súper bien haciéndolos. Si os gustan, por supuesto. Así que hacedmelo saber con el me gusta. Y sin más dilación, vamos dentro con el vídeo. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo este tutorial de aquí, si lo veis, pero a mí me encanta. Es el tutorial que utilizo para ir a clase, así que si os gusta, quedaros a verlo. Voy a utilizar este corrector, me costó como un euro este Essence. Utilizo un poco de colorete, pero no mucho, porque queremos seguir siendo nosotros. Un poco de esta cosa que he descubierto hace nada y se llama iluminador. Y por último un poco de brillo de labios, el cual voy a utilizar el ordenador para ponérmelo, ¿vale? Y este es el look final, espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros a mi canal, porque es muy importante. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! Hoy os traigo un look súper natural, perfecto para ir a clase, es súper sencillo, muy pocos pasos, es perfecto para hacerlo rápido así en una mañana en la que tengas prisa. Así que vamos a empezar. Antes que nada, un primer. Por supuesto, un poco de base, tu favorita. Obviamente necesitamos este triángulo de corrector aquí, porque es hipernecesario. Beauty Blender, polvo banana para sellar esa ojera. Por supuesto, una base en polvo para sellar toda la cara, porque no tenemos suficiente pubertura. Próximadamente como ocho brochazos de bronzador, lápiz de cejas, un corrector de cejas para rellenarlas, porque ahora las fijamos, un poco de colorete, un poco de iluminador, no he olvidado de que no, no. Llevo a caer un labial líquido mate, nos parece muy natural, ponemos un poco de gloss. Os traigo aquí abajo los 358 productos que he utilizado para llegar a este look tan simple que ha grabado. Y poco más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hoy os traigo un nuevo vlog y no quiero gritar muy fuerte porque hay vecinos, no quiero que salgan. Como decía, quiero ir a Primark a ponernos... Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, no estoy hablando solo, es una videollamada, videollamada, Skype, exacto. Puede parecer que voy hablando solo. Qué vergüenza, qué vergüenza. Y ese ha sido mi vlog de hoy, no he podido vloggear mucho en la calle porque había mucha gente. Supongo que iré mejorando en esto. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy me apetecía un poco vloggear, aunque mi día no va a ser muy interesante. Lo único que voy a hacer así por encima es, nos vamos de compras, también voy a hacer la manicura, me voy a temir, voy a ir a un parque de atracciones, voy a pinchar una dexoteca, os vendís a una clase de zumba y también voy a hacer plan unboxing de un montón de paquetes acumulados que tengo con un montón de maquillaje nuevo. Así que, sí, ese va a ser mi día, bastante sencillo. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo mi colección de maquillaje y la tengo dentro de este neceser que les regalaron a mi madre con una fragancia. Y bueno, es... Sí, es esto. No he estado en mi colección y no utilizo, obviamente, todo en el mismo día, qué locura sería eso. Mi bronzador favorito de chocolate, que da un tono súper natural, ya veis que me está gustando mucho. Utilizo esa sombra de Kiko como iluminador y me encanta porque no da, a menos, purpurina. Este brillo me gusta mucho, me lo regalaron en Victoria's Secret. El colorete de Bourjois, esos son nuevos y me encantan. La clase favorita Fit Me de Maybelline. Y sé que me lo vais a decir, sé que es un poco espeso tener dos correctores, uno de NYX y otro de H&M, pero dije, mira, solo si una vez voy a tener más de uno y me apetecía probarlo, así que me di el capricho. Pero sé que solo necesito uno y solo utilizo uno, ¿eh? No utilizo ni siquiera todo esto a la vez. Así que esta es mi colección de maquillaje. Sé que es mucho, pero me gusta mucho el maquillaje. En este mueble de Kea se llama Alex, guardo todo mi maquillaje. En el primer cajón tengo bases, en el segundo son polvos y primers, aunque no utilizo mucho, iluminadores, aunque me pongo poco de estos, por aquí tengo cejas y algunos correctores, por supuesto bronzadores y contornos, mi cajón de 25 coloretes, labiales mate, brillos de labios por aquí, y por último neceseres y productos sin abrir, porque eres una youtuber de belleza de verdad, si no tienes algo sin abrir, pregunto. Y os traigo un sorteo súper especial, que me hace mucha ilusión, porque me lleváis apoyando mucho tiempo, así que os voy a regalar estos tatuajes dorados de aquí, no sé si lo veis, ¿lo veis así? ¿lo veis? También este cuaderno con este bolígrafo a juego, que no sé si lo veis ahí, no sé si se enfoca, ¿se enfoca? Ahí, decidme vosotros. Si queréis estas dos cosas, solo tenéis que hacer una bien respuesta a este vídeo, es decir, grabaros vosotros en casa y lo subís y lo ponéis como respuesta aquí abajo, y nos vemos en el siguiente, se pongo que en el ganador. ¡Qué nervios! ¡Chao! Yo no les van a hacer un sorteo, así que voy a sortear este MacBook Pro de aquí, está completamente nuevo, ya tiene hasta la cinta de MRV para mandarlo, una cámara Instax Mini 8, otro platano blandurrios, mi cámara de vlogs, y por supuesto mi iPhone 7 Plus. Es muy sencillo participar, solo tenéis que seguirme en Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn, Instagram, MySpace, Spotify, Vine, Snapchat, Whatsapp, Apple Music. Están suscritos a mis dos canales de YouTube y también dejar aquí un comentario abajo diciendo algo random en plan de ¿qué os gusta más de mí? Por ejemplo. Y nos vemos en el siguiente. Últimamente tengo muy pocas visitas, ¿qué vídeo puedo hacer para que sea la viral? Oh, un notebook de conjuntos para el instituto. Lo sé, lo vamos a apetar. ¿En serio estás diciendo que he perdido todas estas reproducciones en tan poco tiempo? En fin, supongo que llegamos a este punto, solo hay una forma de recuperarlos. ¿Dónde está mi iPhone? ¿Alguien lo ha visto? Hoy os traigo un haul, son solo tres cositas porque, no sé, tampoco me las quería guardar sin enseñárosla. Y quiero decir antes que nada, antes de empezar este vídeo, que me han regalado el bolso y es un regalo, no quiero pensáis que me estoy vendiendo, no me he pagado por ello. Y sabéis que voy a ser sincero en todo lo que os enseño. Es este bolso de aquí. Hoy os traigo un haul de ropa china porque ya sabéis que me encanta comprar en esas páginas en las que las tallas son súper pequeñas, la calidad es un poco... He cogido solo algunas cositas. Este abrigo me encanta, me enamoré de esta chaqueta. Es un básico, un básico. También me lo cogí en Corinto. Un abrigo camel porque de los 53 que me han mandado, solo este tiene bolsillo. Este abrigo de pelo, esta chaqueta de cuero. ¿Quién puede vivir sin este verde? Solo tenía 24 chubasteros, así que me cogí este azul, este gris. O sea, no me entra bien, me queda garcía corto, no me entra de espalda, pero es precioso. Y ese ha sido mi haul, sé que es cortito, pero os lo quería enseñar. ¡Suscríbete al canal! Y ese ha sido mi vídeo, espero que os haya gustado, mis amores. No olvidéis hacer clic en me gusta si os ha gustado y queréis más antes versus ahora porque me ha encantado grabarlo. Y también dejadme en los comentarios ideas de otros vídeos o de vídeos de antes versus ahora que queráis ver un poco la diferencia de antes y ahora. y participad en el concurso de Yor, todo el enlace y la regla están aquí abajo porque son maravillosos y en serio sería una pena que no aprovechaseis esta oportunidad para ganar el mejor vlog de vuestra vida. ¡Os quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente! ¡Mua! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!